¿Cómo cambia la vida, compa? ¿Se acuerda cuando comenzamos? Esos recuerdos no se borran, demasiado le batallamos No teníamos para comer, y el primer mes que la perreamos Pero el jale vino después, cuando llegaron los contactos La merca hablaba por sí sola, lo mejorcito comerciamos Globitos de varios colores, y de sabores reportados Agarramos nuestro prestigio, fuimos los más solicitados Y así fueron nuestros inicios, estos dos jóvenes muchachos Y así viene el golpe, con su compa Gustavo Palabón Y así sonando, grupo ilegal ¿Por qué jamás pedimos dado? Solo que nos dieran la chance Y en un despido le pegamos, nos levantamos de volada Los celulares suenen y suenen, toda la noche no paraban Y como está primero el cliente, privilegio tiene el que pagar Nos olvidamos de los globos, ya se volvieron toneladas Lo que antes eran botes rojos, ahora son tragos de bocana Dice un dicho que es conocido, que el que persevera alcanza Y aquí les dejo este corrido De dos plebes atrevidos, que triunfaron en la mafia